Un poco la interacción, nos presentamos nosotros, soy Jaime Aranda, arquitecto, especialista escénico y bueno, pues aquí metido entre emprendedor y complicándome la vida. Mi objetivo aquí es comunicar y compartir con la gente los beneficios del coworking y que también darle promoción a un coworking company. Yo soy Alberto Pérez Sola, arquitecto y realmente ahora me estoy dedicando parte de mi actividad a ingeniería tanto aeronáutica como civil, nos acabo ahí con la arquitectura en parte y el resto del tiempo y desde hace ya dos años junto con Jaime cuando hemos, como él dice, complicado la vida pero estamos muy ilusionados con este proyecto y en realidad por un poco más. Me dedico exactamente a lo mismo que porque él, de 8 de la mañana a 1 de la noche, es casi mi mujer, digamos, de 2 de la noche. Me va a contar de lo que no... Entonces, no sé, si quieres ponernos Álvaro, tú ya te vas a recibir después. Yo soy Fátima Herrero, trabajo en temas culturales, siempre trabajo en artes escénicas, aunque ahora me dedico a la industria cultural en general. Pero aquí estoy sobre todo porque también me dedico al activismo musical por las tardes y tengo un proyecto que me interesa hacer en colaboración con gente y me parece que este es un espacio interesante. Pues yo soy Pascual Aparicio, tengo una empresa que desarrolla aplicaciones para Facebook y aparte ahora últimamente colaboro con otra empresa que se llama Pirendo. Bueno, mi empresa se llama Factory. Hacemos desarrollar aplicaciones para Facebook, consultorías y este tipo de cosas. Y ahora también colaboro con Pirendo, que es una empresa que hace métricas en redes sociales. Hacemos medición de impacto, análisis y seguimiento de cuentas de Twitter, de Facebook, de WhatsApp, de palabras, gráficos y este tipo de cosas. La segunda vez que vengo, la primera me ha parecido bastante interesante y la he repetido. Yo soy Manuel Marcos, soy ingeniero agrónomo. Participo con mi hermano en una empresa familiar que se dedica a producir cerdo ibérico y ganar vacunas. Nos dedicamos también a comerciarizarlos. Y después, entre mis aficiones, participo en algunas asociaciones. Me interesa Sevilla, las cosas que están pasando y me gusta la participación, que la veo que no es muy activa y por eso intento de alguna manera motivar a otras personas para que también participen en la toma de decisiones que considero que son importantes para todos los sevillanos. Hola, mi nombre es José Luis Martínez. La segunda vez que participo en la YELI. Yo tengo una agencia de viajes que hacemos un poco de receptivo a la Andalucía Occidental y enfocándolos siempre en turismo deportivo y cultural. De cierto modo, estamos buscando empresas de la zona que hagan cualquier actividad para poder colaborar con ellos y lanzar un producto que mejore el destino. Hola, yo soy Luis Palovino. Estoy haciendo varias cosas ahora mismo. Bueno, hemos reclutado una fábrica de picos en Marchena. Nosotros somos de Cádiz, pero bueno, el producto era de Puerto Real y nos hemos reclutado la fábrica en Marchena. Así que, por un lado, estoy buscando distribución para nuestros picos. Vamos a empezar tanto en España, estamos yendo por ciudades, por zonas, y luego también para exportar, ayuda o colaboración para exportar. Por otro lado, colaboro de agente con una entidad financiera, un embrión de agencia de valores que se está creando. Estamos ya después de dos años, estamos en principio, dos meses de la aprobación de los permisos para operar, y ahí en ese sentido, bueno, tenemos una de las empresas que tiene esta gente, que es un coordinador financiero en el cual hacemos cambios de divisas, en lugar de hacerlos, como esto es un oligopolio, de los bancos, y en lugar de hacerlos dentro de España, pues se hacen cambios de divisas en Londres, en el mercado, con los brokers, con los creadores de mercado allí, y se están consiguiendo, pues, damos mejoras en los tipos de cambios, en los precios, en las comisiones que te cargan aquí las entidades financieras, por lo cual, a la hora de cambiar divisas, comprar, vender, se consigue de un 30 o un 50% en el precio de cambio. Y lo que yo me dedico es intentar encontrar, bueno, a conseguir clientes para captar clientes, estoy de prescriptor para esta empresa. Por otro lado, unas otras cosas que intento llevar, me he hecho representante de la FED, no sé si lo conocéis, y luego también de una empresa de ahorro energético que hay en Madrid, que, bueno, voy pidiendo las posturas a las empresas y a la gente para calcular los ahorros, tanto en energía reactiva, o en potencia, o tarifas, y bueno, vamos a estar consiguiendo ahorros importantes para las empresas. Y bueno, esas son básicamente las cosas que intento llevar para donde. Y estoy en Sevilla porque he venido buscando, buscando financierio, lo que se lo que quedan de ahí, pero bueno, como están todas las cosas, pues hoy he hecho el casting para un concurso de la tele. Se llama Avanti, y es uno de los mismos, de la misma productora que lleva a Trapomillón y ahora Caigo. Y en principio, bueno, dicen que van a grabar el viernes que viene, y no sé, cuando esto de las posturas es G-Music. Y será, supongo, para T5, ¿no? G-Music, que está en Málaga y es que trabajo yo con ellos, entonces. Estos son bastantes potentes, estos son los enchufados de T3. ¿Nilo? ¿Nilo? Soy Nilo Vélez, soy desarrollador de páginas web y me dedico, pues básicamente, a meterme en todos los empoblados que me meto y en los que me meten. Aparte de clientes propios, clientes que tengo con mi socio en Madrid, colaboro con... hace poco con el Open Space, con la Work Camp Sevilla, con el EVE... y yo creo que de aquí a mucha gente la conozco de vista, pero es que soy un desastre tanto para la cara como para los nombres. Me llamo Fran García, y a diferencia del resto de los que están aquí, por lo que estoy viendo, yo estoy parado. Así que no tengo... si de mil cosas, es decir... Se puede decir que hay carrera de informático, desarrollador de aplicaciones, ahora mismo estoy peleando volando y por mi cuenta a ver qué sale de ahí. Y echo un poco de todo, de programador, de traductor, de... de lo que va saliendo. Bueno, yo soy Eva, Eva Sánchez, y ahora mismo trabajo en una empresa pública de la Consejería de Economía e Innovación, que se llama Sandetel, en el área de formación y formación a empresas. Pero antes de trabajar aquí, pues durante 13 años tuve mi propia empresa, que algunos la conocí, que se llama Crea Multimedia, y nos dedicamos a temas de multimedia, cultura, educación. Hicimos cosas bastante innovadoras en su momento, porque ya digo que fueron 13 años. Entonces el busanillo de todo este tema de emprendimiento, ideas, proyectos... Se lleva, se lleva dentro y... Y algo que estoy aquí, pues para conoceros, porque no pude venir a los anteriores encuentros. Y porque, bueno, en la siguiente convocatoria, me gustaría presentaros una idea que tengo, que al hilo del co-working, co-creación, pues se llama... Se ha llamado Co-Learning, y me gustaría poder ponerla en práctica, porque creo que este es el escenario en el que se puede desarrollar, que es por el mero placer, puede aprender entre todos y... Y no hay, creo que no hay más, ¿vale? Ya en la siguiente ocasión, pues, contaré más detalles, ¿vale? Bueno, me llamo Fernando Claro, también tengo formación de arquitecto. Soy, desde hace poco, vicepresidente de la Asociación Andaluzada de Co-Hunting Empresarial, que es un tema que estoy empezando a tocar. He organizado con Pablo Pechacuchia a Sevilla desde hace cuatro o cinco años. También he estado en el último y el primero Sevilla se mueve. La mejor referencia la tenéis en el blog de Scopit de Sevilla se mueve, que lo lleva Juan. Y actualmente, pues, bueno, en el último año y poco he cambiado un poco la práctica. Dirigo una firma de moda y hago planes de marketing para empresas, para las pines. Así que, bueno, marketing online. Yo soy Pablo Sendra, mi entidad principal es que soy docente e investigador de la Universidad. Soy del departamento del proyecto arquitectónico, soy arquitecto también. Y, bueno, soy fundador de la empresa Lugadero, que es una empresa que tenemos junto a tres socios que nos dedicamos fundamentalmente a la divulgación cultural de la arquitectura, tanto a la arquitectura de uso cultural como a la cultura en relación a la arquitectura y la cultura contemporánea. Actividades recientes que hemos hecho con Lugadero son la guía de arquitectura de Sevilla, que publicamos en julio. Hemos lanzado una nueva colección de libros que se llama Cartas Janinesas. O sea, uno de cien, el primer libro de Cartas Janinesas, de Súperes de Lava. Y organizamos también exposiciones en actividades culturales de la arquitectura. Estamos ahora mismo en una pequeña oficina en la Casa de la Moneda, pero vamos a abrir un local aquí en la Alameda, ya abierto al público para actividades culturales sobre la arquitectura en la ciudad contemporánea. Organizo que he hecho muchas de las compañías con Fernando y con varios compañeros. Hola, yo soy Fernando Díaz, estudié aparejadores, de co-architectura, de fe-ingeniería, de la edificación, así que me equivoqué tres veces. Y bueno, siempre he vinculado a servicios de empresa, después he trabajado casi diez años en el sector, es tal como está, con mi propia empresa y demás. Además, desde hace un año o por ahí, creé junto a mi mujer, bueno, hace tres años creé en marialelvicente.es, que es una ente de comunicación y marketing y tal, empezamos sobre todo en el Facebook fuerte y demás. Sacamos nuestra propia marca de ropa, de zapatillas, camisetas y tal. Y eso un poco ha derivado en unapieza.com, que es una pop-up store, una tienda efímera, itinerante. Abrimos una tienda en el centro histórico de capitales de provincias, durante una semana. Y vendemos ropa, por ejemplo, de calidad, como la de Mentirosas. Ahora, por ejemplo, venimos de la calle El Mancortel, entre Fuencarral y Chueca, para que no hay una idea, del primer una pieza a Madrid. Llevamos, sobre todo, jóvenes diseñadores andaluces, complementos. Llevamos, por ejemplo, Moise Nieto, que es el ganador del Ego de Cibeles de este año, de los jóvenes de Cibeles. Mentirosas, que ha pegado fuerte allí en Madrid. Mío, que también ha desfilado en Cibeles. Mariquillasay, bueno, un poco así, ¿no? Y después, vinculado a mi pasión, me compartí con todo Fernando el tema de la bicicleta. Ahora va a cumplir un año, creé una comunidad ciclista internacional, que se llama EnBiciBoy, que lo que intentamos es fomentar la cultura ciclista, ¿no? Sobre todo con el boom de las bicicletas en la ciudad. Desde aquí en Sevilla es un referente a nivel mundial. Pero entendemos que la cultura ciclista se tiene que fomentar a lo largo del tiempo, ¿no? Como se ha hecho aquí con el boom del carril bici, ¿no? Que al ciclista se nos ha dado todos los derechos y ninguna obligación. Yo soy Jorge Luis Morales, tengo una cooperativa junto con tres socios más. Uno de ellos está aquí, José León. Y nosotros los que nos dedicamos tenemos una asesoría gastronómica. Somos cocineros y lo que hacemos un poco es asesorar a empresas que tienen simplemente inquietudes o dificultades, llamémoslas así. Y entonces lo hacemos él, como el propio nombre dice, asesorarla gastronómicamente y para que su negocio empiece a pulirlo un poco más, ¿no? También aparte tenemos un bar de tapa, ¿vale? Los que ahora más o menos se llaman gastros bares, aunque yo odio esas palabras. Pero esta es la gallecón de Barajas, se llama Barajas 20, ¿vale? Y hemos querido un poco... Somos un patrimonio como vosotros. Sí, pero nosotros somos los que vamos, ya nos falta ir al juzgado. Estamos todos los días. Y entonces un poco pues lo que necesitábamos también, porque eso era un poco fímulo. Vendé un poco, vendó un poco humo. Y entonces también lo que queríamos era que la gente diera realmente qué es lo que hacemos. Y entonces pues tenemos este bar de tapas, ¿vale? Que nos creíamos que lo íbamos a hacer todo muy fácil y todo estupendo. Y al final pues nos da cuenta pues que ni es tan fácil, ni es tan todo, es tan estupendo. Y lo que nos creíamos que iba a ser todo más fácil, pues ha resultado que un poco hay que echarle mucho más cariño dentro de las doce horas, catorce horas que le he hecho diariamente. Entonces hay que decirnos. Y entonces un poco, bueno, con este bar de tapas lo que hemos querido es... Es un bar de tapas sin pretensiones ninguna, pero un poco dándole nuestra visión de la hostelería, que es lo que un poco venimos también a ver, a hacer un poco, que él quiere para ver su proyecto. Porque queremos un poco que aunque la gastronomía tradicional está muy bien y está estupenda, pero queremos que un poco se modernice con los tiempos. Y quitar ese velo y ese miedo técnico que tiene mucha gente a la hora de que todo tiene que evolucionar. Y, sobre todo, la hostelería en Sevilla y en Andalucía, la gastronomía tiene que evolucionar, pues está evolucionando en muchos países ya y, bueno, y sobre todo en muchas provincias que nos están ganando. en casi todos, pues no existen todos. Y, principalmente, eso es lo que hacemos. Bueno, falta otra parte grande que formación. Bueno, también somos profesores de hostelería, que todo esto en el poco tiempo que nos sobra, pues damos clases de hostelería en la Junta Andalucía y eso lo que hacemos. Esa es la inversión. Mariusa. Mariusa, gracias. He hecho Bellajarse y ya es la tercera vez que vengo. Como algunos ya habéis escuchado, he hablado del proyecto Turé, que es algo que tengo muchas ganas de seguir por delante. Yo estoy buscando las personas adecuadas para ello, que ya hay bastantes en ello. Y sería un centro dedicado a las personas que padecen Turé, pero, sobre todo, enfocado al arte, a talleres de arte, que en esta enfermedad les ayuda muchísimo. Es un poquito más amplio proyecto, pero estamos en ello. Y ahora mismo estamos hablando de otra, ya enfocado dentro de nuestra obra, estamos hablando de abrir un sitio donde vamos a varias compañeras, vamos a poder exponer nuestras obras y entre todas llevarlo para adelante. Ahora mismo estamos, bueno, yo y una compañera estamos poniéndola en Ateneo, por si alguno quiere ir, está todo invitado. Bueno, yo soy Jaime Miguel y soy arquitecto, como varios de los que estamos aquí, como los compañeros de aquí. y, bueno, he estado fuera de Sevilla durante un tiempo, he estado dos años en China trabajando, y después estuve en Londres, y la última estancia mía ha sido en Suiza, allí en la universidad. Y ahora, pues, he venido y estoy haciendo el doctorado. El tema que estoy investigando es el de la información urbana, intentando, digamos, dar el tema desde el punto de vista de ser capaces, es un poco como el proyecto de OpenStreetMap, de tener información que se pueda adquirir sin tener que, digamos, ir a buscarlo, sino que sea como colaborativa, ¿no? Como este proyecto de OpenStreetMap. Y, bueno, pues, te voy a ir también un poco en buscar inspiración. ¿Y esta? Soy Chris, soy periodista inglés. El año pasado he creado un sitio internet para conectar profesores particulares con alumnos, y soy aquí para el desarrollo de este sitio, también, desde el punto de vista técnico y marketing y publicidad aquí en Sevilla. Hola, soy William. Ahora mismo me dedico a enseñar inglés, pero me interesa, me gustaría dedicarme a temas medioambientales. Y otra cosa que me interesa es montar un TEDx Sevilla, como hemos hablado Jaime y yo y algunos. Y por eso... Estupendo, porque quisiera hablar porque hace falta mucha organización, y me alegro mucho de que estén los señores aquí de Pecha Cucha, puesto que hace dos meses o algo así, alguien vino aquí y me dijo que deberías hablar con gente que organiza Pecha Cucha, pero he estado muy ocupado y he sido un poco vago también, debo admitirlo, para ver cómo salimos adelante, ¿vale? Gracias. Bueno, yo soy Montse, mi acento catalán me delata, soy de Barcelona, y después de 19 años de llevar la dirección de marketing de una cadena hotelera y pasearme por 19 países diferentes, pues decidí junto a mi pareja, que es chef también, abrir una empresa, un restaurante y una empresa de catering de lujo. La tenemos en Baleares, y justo pues cuando llevamos ya un año con el proyecto, lo han trasladado la compañía hotelera de Alfonso XIII, con lo cual me ha abandonado sola en el proyecto, y voy y vengo de Palma a Sevilla desde hace un mes cada dos o tres días, y bueno, como sobre todo llevo un mes y medio en Sevilla, pues quería conocer gente nueva y ver qué puedo hacer yo en Sevilla para no tener que desplazarme tanto, si hago paralelo o buscar algo nuevo, ¿no? Bueno, pero básicamente soy nueva en la ciudad. Yo me llamo Cristina, soy licenciada en Ciencias del Mar, he estado trabajando como técnico de medio ambiente en una consultora y también como docente para acceso de la confederación del diseño de analogía, y tras años trabajando en consultoría y viendo lo que no me gusta lo que es una consultora, pues he decidido montarla a mí propia con otros socios, y entonces estamos ahí viendo una nueva manera de asesorar a las empresas entre los medioambientales, intentando hacer uso de la CIC y de las nuevas tecnologías que ahora ya la gente también usaba mucho, para intentar tanto abaratar los costes a las pymes, como todo lo que es el papeleo, por ejemplo, de los sistemas de gestión de calidad y medio ambiente. Y ahora mismo estamos iniciando. Nos falta dos personas para ir a fondo. Hola, me llamo Eugenia y soy socióloga. Hace un año que estoy en Sevilla, me han construido un empleo o un proyecto que me interesa, y bueno, he venido aquí para ver, conocer las razones de trabajo y evolución que existe. Yo soy caos, yo no tengo nada que contar, yo soy sujeto pasivo, pero emprendedor, y recibo muy bien, pero ya está. Es que tengo mucha de mi vida, así no sabía hacia dónde vuelvo. Recibo bien, todo lo admito bien, una estupenda lectora, degustadora, y yo me voy a presentar ahora en una presentación, me llamo Maro. Yo me quedo de la carrera. Soy sociólogo, también, y bueno, tengo una cooperativa que ha quedado hace unos años, y la dedicamos a la consultoría social. Pero bueno, voy a comentarlo ahora un poquito más cerdino. Yo soy Carolina, soy socióloga también, pero ahora me interesa más la restauración de muebles, y tengo idea con más gente de montar un taller, y bueno, vengo para conoceros y conocer nuestros proyectos. Creo que no queda nadie. Esta es la mitad del trabajo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.